La culpabilidad, canalizado por Miriam Ferris. La culpabilidad, esa desdicha creada por el hombre para martirizarse a sí mismo y autoculparse del mal ajeno. ¿Poco bien os hace la culpabilidad o sentir culpabilidad? ¿Cuántas veces hemos visto en distintas vidas y en distintos seres que cuando dejan una vida se sienten culpables por hechos que les han pasado a otros seres queridos o allegados? Sin embargo, cuando esos seres acceden a sus registros con una lectura se dan cuenta de que no era real. Se dan cuenta de que ese ser querido, esa persona cercana tenía que pasar por aquella situación en aquella vida para aprender algo, por experimentar eso. Pero así se decidió y así era necesario. Por tanto, muchas vidas después, este ser se da cuenta de que arrastró una culpabilidad que era innecesaria y que esa culpabilidad fue un peso, una lacra que estuvo encima de él, vida tras vida, sin ninguna utilidad, solo por el simple hecho de auto-flagelarse, culpabilizarse, sentirse mal. Cuando consultan los registros acásicos y se dan cuenta a esos seres que esa culpabilidad no tiene por qué ser, no era así, solo fue una mala interpretación de ellos mismos, descansan. Sienten como esa lacra, ese peso que estaba encima de ellos, de su pecho, descansa, se quita y desaparece para siempre. Oír bien y tenerlo muy en cuenta en vuestras vidas a partir de ahora. La culpabilidad no es más que un invento de la humanidad. Para la humanidad, para manipularla, igual que el miedo, para hacer sentir culpables, hacer sentir muy mal e inferiores incluso a aquellos que la sienten, alejándolos así de su ser superior o de su esencia, puesto que la culpabilidad no existe. Dejarla salir, entregarla a vuestro ser superior, alejarla de vosotros, puesto que todos sois uno, sois gotas del mismo mar y nadie merece ser ni sentirse inferior, puesto que no lo es. Y todos merecéis sentiros bien, sentiros felices, porque a eso habéis venido, a ser felices y a vivir esa felicidad en la tierra, aportando esa felicidad a la tierra. Esperamos que tanta guerra ha aguantado ya. Esperamos os sirva despejar vuestro camino, pues los claros hacen que la luz de la felicidad entre directamente e ilumine vuestro corazón. Namaste. Gracias.